A partir de la necesidad de hacer pie en el mercado interno, de poder, como se dice, atacar hacia los dos lugares que no son contradictorios, decidimos darle un cariz social y se nos ocurrió el tema de gestar todo este desarrollo de ventas a partir del armado de un equipo de ventas de chicas transexuales. Nuestra idea es aportar un granito de arena, es decir, acá no vamos a dar una solución al problema laboral, de discriminación laboral de los transexuales en la Argentina. Con este granito de arena lo que pretendemos es llamar la atención, demostrarle a la sociedad que en vez de quedarnos en la fácil, en la crítica, de verla solamente en una esquina semidesnuda ofreciendo a su cuerpo, es decir, bueno, es responsabilidad de la sociedad darle una alternativa de vida, es decir, porque todas las demás comunidades sexuales tienen la posibilidad laboral, pero el travesti hoy está totalmente discriminado, por lo general no se le da la posibilidad de trabajar. Este grupo que se está iniciando hoy parte de la ayuda del INADI. Nosotros llegamos al INADI, hablamos con Pedro Mouratean, y Pedro nos hizo una reunión con distintas organizaciones de defensa de los derechos trans, y a partir de ahí elegimos una coordinadora, por decirlo de alguna manera, que ya la van a conocer hoy en la presentación, y a partir de ahí la idea es formar los equipos con el asesoramiento, de alguna manera, de las organizaciones de derechos y de defensa de transexuales, que creo que es donde hay que apuntar, es donde nos tenemos que asesorar nosotros, porque no somos especialistas, lo único que queremos es eso, es dar una mano, es demostrar que la sexualidad no tiene nada que ver con las capacidades, y estoy convencido de cómo van a valorar esto. Es la nueva etapa de la inclusión laboral hacia los trabajos formales que tenemos las personas travestis y transexuales en la Argentina y en Latinoamérica. Creo que este está en el marco de los derechos humanos, que es algo inédito que está sucediendo por primera vez a nivel mundial, porque realmente me parece que la empresa Sacha Manta ya tiene esa voluntad, esa predisposición que tiene hacia nuestra comunidad y hacia nuestro colectivo. En realidad creo que deberían de poder hacer una réplica en positivo de esto, porque siempre dijimos una cosa, no somos parte del problema, sino somos parte de la solución. Tenemos un plantel de 5.000 personas trans que están dispuestas a llevar adelante estos convenios a que realmente se hagan reales, porque si hay algo que exigimos a la sociedad y al Estado, de que esto sea real. La capacitación de marketing y la estrategia de venta se está llevando adelante a través de la empresa y del Ministerio de Trabajo, y de las organizaciones que siempre veníamos haciendo capacitación de oficios.